Para mí es de mucho placer y satisfacción hacer una ponderación sobre Jackson Fondel porque lo conozco desde niño y siempre valorice sus inquietudes, sus potenciales, su talento y hoy en día ya un músico artista definido, con ideas muy claras y muy novedosas sobre lo que es nuestra música tropical, entiéndase el merengue y la salsa. Creo que tiene todos los méritos, tiene todas las andanzas, tiene toda la formación para situarse como una de las grandes revelaciones de este tiempo en lo que es la música que conecta con las grandes mayorías. Ciertamente que estamos, señores, ante la presencia de un fenómeno que en la medida en que siga proyectándose pues va a ir logrando el posicionamiento de una superestrella. Gracias.